Nos metemos de la mano de Maletriguero con Glow. Nos va a estar hablando un poquito más acerca de Peptonas. Hoy hicimos una sesión de shock con Peptonas. El shock es una sesión un poco más intensa que la que veníamos haciendo anteriormente porque queremos un resultado mayor todavía. Se ejecuta también con el disparador que tiene cartuchos descartables. El efecto es inmediato desde la primera sesión. Se realiza una vez al mes, se recomienda entre 20 días a un mes. Y para poder mantenerlo después de llegar al mejor momento del músculo mes a mes se puede llegar a reforzar con un par de sesiones en el año. Entonces de ese modo mantenemos el efecto en este caso de glúteos. En Peptonas también se puede trabajar con este mismo mecanismo para lo que es reducción. Cuando hablamos de tratamientos express que necesitamos excelentes resultados en pocas sesiones. Son garantizadas. Para turnos y consultas no dejen de contactarnos al arroba global male por Instagram y por WhatsApp pueden hacerlo también al 3517-910135. Bueno, los invito a seguirme y a poder realizar estos tratamientos que son realmente efectivos. Muchas gracias.